Se viene Milton Casco, le tiene ganas al arco, Casco no encuentra espacio para Bernardi Bernardi levanta la pelota para la entrada de Maxi Rodríguez Vamos Maxi, apura, remató, gol ¡Gol! 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 ¡M if you can't win! Y le dijimos ¡Vamos Maxi! ¡Apurá lo que está! Y Maximiliano levanta en gritos A la hinchada roja y negra En 32 minutos del primer tiempo Maximiliano Rodríguez Ganas de gritar En esta tarde gris En su repiquetear La lluvia habla de ti Fiera Maximiliano Rodríguez Con Carrasco que se hizo un nudo Con Dulcich que no pudo Rodríguez Maximiliano volvió una tarde y un yuno Quilmes cero tiro de esquina de Quilmes desde el otro lado desde la derecha le pega Nico Cabrera vino el centro de Cabrera al área entró Martínez, sáquenla, busca la pelota Clusener, remató, gol de Quilmes gol de Quilmes Gonzalo Clusener la metió arriba inatajable para Austare, con gran efectividad Clusener, fuera de su hábitat fuera del área grande lo vio adelantado Austare vio la posibilidad de meterla allí en el vértice del palo izquierdo y el travesaño y hacia allí fue la pelota perfectamente colocada por este sabio goleador quilmenio Clusener, 41 del primer tiempo Quilmes 1 y Ulz 1